¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué creen? Al parecer Nintendo está preparando algo muy grande. Sí, efectivamente, apenas el día de ayer estuvimos viendo, ¿verdad? Acerca de las filtraciones que nos dijo nuestro querido Nathan Drake a través de una entrevista en su podcast. Antes que nada, tenemos que recordar que Nathan Drake pocas veces se ha equivocado. De hecho, él y Emily Rogers atinaron perfectamente a la salida de Metroid 2D, que ya conocemos como Metroid Dread, y por supuesto el nuevo Nintendo Switch, que ahora le conocemos como el Nintendo Switch modelo OLED. Esto fue atinado por él y por Emily Rogers sin faltar ni un punto ni un coma. Ahora, en su podcast, nuestro querido amigo Nathan Drake salió a decir con todos los pelos en la mano que efectivamente Nintendo está preparando la llegada, no de Game Boy y Game Boy Advance, prepárate. Está preparando la llegada del Nintendo 64 y quizás más consolas. Aunado a esto, él comentaba que este servicio podría tener un costo adicional, y digamos que sería como una versión premium de la suscripción online con la que ya contamos. De esta manera, tendríamos acceso a ese catálogo de Nintendo 64 y vete tú a saber qué otra consola. Pues bueno, después de que dijo esto, todo mundo soltó el grito en el cielo porque cuando Nathan Drake habla es porque algo hay de real. Ahora nos llegan unas épicas filtraciones acerca de, y por cierto filtradas directamente por parte de Nintendo, que nos habla de un nuevo mando que estaría llegando a Nintendo Switch. Antes que nada, queremos agradecer a nuestros amigos de Nintendo Leaks que nos pasó esta información a detalle. Fíjate, resulta que un nuevo mando estaría llegando a la consola híbrida de Nintendo. Esto, según los reportes que estás viendo en este momento, puede estar ligado a lo que sería una actualización de Nintendo Switch Online. A ver, no necesitamos ser unos genios, ¿verdad? Aquí nos están hablando de que viene un nuevo control que está siendo desarrollado por Nintendo y que tiene que ver con una actualización de Nintendo Switch Online. Ahora, ¿qué control va a ser? Esto es muy fácil realmente de deducir. Si sale el Game Boy o sale el Game Boy Advance, como podrás imaginarte, el Game Boy y Game Boy Advance no contaron como un control cada una de esas consolas, pues serán consolas portátiles. Las únicas consolas que podría considerarse para tener un mando sería o GameCube o Nintendo 64. Entonces, si este reporte nos habla de este nuevo mando que va a salir con una actualización de Nintendo Switch Online, solamente podemos inferir que ésta llegará junto con el Nintendo 64 con un modelo del control de Nintendo 64 para controlar, adivina, sí, los juegos de Nintendo 64 o de GameCube, que también es una posibilidad contemplada debido a que Nintendo no quiere hablar nada de los juegos de GameCube después de que hizo desaparecer Super Mario 3 de All-Stars. Es decir, no por nada lo quitaron del mercado, quitaron ese juego de Nintendo 64 que era Mario 64 y ese juego de GameCube que es precisamente Super Mario Sunshine. ¿Por qué? Porque probablemente están preparando algo más fuerte que tiene que ver con ese catálogo dentro del servicio de Switch Online. Obviamente, esto también viene a confirmarse debido a que cuando salió el NES en NES Online, salieron unos controles de NES. Cuando salió el Super Nintendo, salieron unos controles de Super Nintendo también en el servicio de Nintendo Switch Online. Al llegar un nuevo control, llegaría obviamente con Nintendo 64 o con lo que sería el GameCube, lo que es realmente emocionante, aunque no tanto como la campana de la basura que está pasando exactamente en este momento afuera de mi casa. Pero bueno, les mandamos un gran saludo a ellos y vamos a seguir hablando de esto. Recordemos que hace precisamente dos años, Shigeru Miyamoto también habló en una reunión de accionistas que estaban buscando hacer un nuevo mando. Un nuevo mando que sería el estándar para la próxima generación. Esta es otra posibilidad no contemplada. Él dijo... Creo que deberíamos pasar rápidamente del mando actual y estamos probando todo tipo de cosas. Nuestro objetivo es alcanzar una interfaz que supere el mando actual, donde lo que haga el jugador se refleje directamente en la pantalla y el usuario pueda ver claramente el resultado de sus acciones. Esto es algo que todavía no se ha logrado. Hemos probado todo tipo de controles por movimiento, pero ninguno parece funcionar para todo el mundo. Como la compañía que sabe más de mandos, estamos deseosos de crear un mando que se puede usar con facilidad y que se convierta en el estándar de la próxima generación. Ahora, esto podría también ligarse a lo que sería quizás una próxima consola que Nintendo estaría preparando y que utilizaría ese control revolucionario, tal y como lo fue en su momento el Wiimote, anteriormente conocido, el Wiimotion Controller de el Revolution. Por eso era el Revolution, porque el mando era la revolución. Habrá que ver, ¿verdad? Habrá que ver mientras son peras o son manzanas, amigos. Este control es algo real. Este control es algo filtrado. Este control tiene algo que ver con una actualización de Nintendo Switch Online. Así que nosotros, por lo menos aquí en la redacción, nos decantamos un poco más por la teoría de que este va a llegar precisamente con GameCube o con Nintendo 64, con una de esas dos consolas en un nuevo servicio que llegará a Nintendo Switch. Solamente falta que Nintendo anuncie por el amor del cielo y a ese Nintendo Direct que nos dará a conocer todas esas novedades que nos morimos por saber. Pero la pregunta es, ¿ustedes qué opinan? ¿Piensan que va a llegar ese control para una nueva generación de consolas y que será el estándar mundial de todo el mundo? ¿O que llegará con una actualización de Nintendo Switch Online con una consola virtual que podría ser Nintendo 64 o GameCube? ¿A ti cuál te gustaría más que fuera? ¿64 o GameCube? ¿Queremos saberlo? Compártela ahí en la barra de comentarios porque queremos saber tus teorías. Y recuerda dejar también de una vez tu like si este video te informó, te entretuvo, te hypeó. Compárteselo a tus amigos que aman el mundo de los videojuegos, en especial el mundo de Nintendo. Y nos vemos en otro video el día de mañana con noticias épicas. No te lo puedes perder, sí, hoy no va a haber directo muchachos porque pues es 16, también hay que tomarnos un respiro y un descanso por lo menos de unas horas. Que tengan un excelente feliz 16. Felicidades a los que están de puente, ¿verdad? Descansando. Y a los que no, pues echarle ganas, que con esta información salen ganas de trabajar aún más y mejor. Yo soy George, ¡nos vemos! ¡Suscríbete y compártelo! Así cada vez seremos más grandes Con campanitas, kawaii, pugs Sé bienvenido a esta gran familia Lo más importante eres tú ¡Oh, oh, oh, oh!